Hay más de mil modelos en el mercado de diferentes fabricantes y muchas marcas y con muchos precios diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a hablar de los diferentes formatos. Hay audífonos que van detrás del oído, como este, por ejemplo. Esto es un audífono retroauricular que va aquí detrás del oído, como aquí. Baja un tubito y hay un molde hecho a medida que encaja perfectamente dentro del conducto. El sonido baja por este tubito y entra dentro del oído. Detrás de la oreja tenemos unos micrófonos, que son los que captan el sonido. Amplificador, que puede estar alimentado por una pila o por una batería de litio, que puede ser recargable. Este es un formato. Después hay otros formatos que ya detrás de la oreja ya no tienen nada, que solo están dentro de la oreja, como este, que esto es un intracanal. Entonces, que es un ITC, que es In the Ear. El otro se llama BTE, que es Behind the Ear. Entonces, este, por ejemplo, si me lo pongo yo, pues queda un taponcito dentro de la oreja. Queda relativamente discreto y detrás de la oreja ya queda libre. Me lo puedo sacar. Después hay otros que son más pequeñitos, como este. Son los que se llaman los C y C, que es Completely in the Channel, que están totalmente dentro del conducto auditivo. Esto se coloca así y queda totalmente dentro del conducto, que casi como que no se ve. ¿De acuerdo? Y tienen aquí una bolita, que es un extractor para poder sacarlo. Después hay otros que son detrás del oído, que el circuito, los micrófonos y la pila o la batería de litio va detrás del oído, pero no baja un tubo gordo, porque simplemente baja un cable enfundado y el auricular queda insertado dentro del conducto. Esto una vez puesto, pues en la mano puede parecer más grande, más visible, pero una vez bien puesto, queda muy discreto. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar varias cosas. Primero, una cosa es el precio del audífono en sí, pero claro, un audífono dentro de una caja tiene un precio. Otra cosa es un audífono bien adaptado. Claro, no queremos un audífono dentro de una caja. Lo que queremos es oír bien con estos audífonos. Por lo tanto, en los precios que tenemos aquí está incluido lo que es la adaptación, la prueba sin compromiso de estos audífonos, probar y comparar con diferentes fabricantes, ya que nosotros trabajamos con todos los fabricantes que hay en el mercado, y después, una vez valorado las diferencias de uno en el otro, llegar a sacar el máximo rendimiento de nuestro oído con la mejor opción. A partir de ahí, damos un servicio de mantenimiento por vida de estos audífonos para que sigan yendo bien, para que escuchemos lo mejor posible el máximo tiempo posible. Entonces, los audífonos, con todos estos servicios incluidos, empiezan más o menos a por los 500 euros, los hay de 800, los hay de 1000, de 1500, incluso de 2000 o 2000 y pico. Estamos hablando de un audífonos, si son los dos, podemos llegar hasta incluso a 4000 y 5000 euros en un presupuesto de una adaptación.